Hola, mi nombre es Tibisay Ferida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis, que es la página que sale arriba. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en el Twitter es arroba tibisay-f, lo que sale abajo. Hoy vamos a hablar de cómo hacer sugerencias con SHELL. Entonces, la clase 8J se llama Cómo hacer sugerencias con SHELL. Entonces, vamos a recordar primero cómo se utiliza el verbo SHELL, que es un modal verb, para hacer sugerencias que representan hacer algo con otra persona o otras personas. Después del verbo MODEL, se utiliza el verbo en infinitivo. Entonces, cuando hay un verbo modal, después, el verbo que viene después, es un verbo que se utiliza en infinitivo. Aquí hay algunas frases, como ejemplo. ¿Nos quedamos en casa esta noche? ¿Nos sentamos aquí? El verbo GO, que significa ir, implica movimiento, y siempre va seguido por la preposición de movimiento TO. TO, que es una mesa que hemos dado en clases anteriores, que el verbo GO va acompañado de TO. Y aquí tengo también frases, como ejemplo. ¿Shall we go to the cinema? ¿Shall we go to the cinema? Vamos al cine. ¿Shall we go to church? ¿Shall we go to church? Vamos a la iglesia. Una excepción a esta regla es cuando vas a decir, ir a casa. Cuando dices, ir a casa, que aunque estás indicando el movimiento, no se utiliza la preposición. Entonces, este es el único caso donde puedes poner el GO sin la preposición del movimiento TO. Aquí, como ejemplo, una frase. ¿Shall we go home? ¿Shall we go home? Vamos a casa. No hace falta decir TO HOME, sino se puede decir el GO sin la preposición en este caso. Bueno, entonces, esto es todo lo que vamos a hablar sobre cómo hacer sugerencias. Este es el último párrafo del capítulo 8. La próxima clase que voy a explicar es la clase 9A, que va sobre cómo decir lo que se tiene. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Gracias.